Estamos en los estudios del Dominical con el señor alcalde de Tumbes, Manuel de Lama, que va a conversar con nosotros sobre la situación que se está viviendo en la región Tumbes. Bastante dramática, bastante preocupante, porque falta ayuda. De verdad, se han quedado un poco cortos en la situación de ayuda a la población. Hemos visto que el agua ha invadido incluso la plaza de armas de la ciudad. Alcalde, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Yo quería preguntarle qué es lo que hace falta a esta hora en Tumbes para poder superar la emergencia que se está viviendo. Sí, agradecer de verdad este trabajo que el Estado ya viene realizando en diferentes sectores. Agradecer también a Panamericana que pueda llegar a escuchar al presidente de la República. Más que todo, el tema del apoyo es el puente aéreo. El puente aéreo que necesita Tumbes. Hemos hecho un trabajo, como te comentaba, un trabajo muy interesante, muy importante en el tema preventivo. Hemos realizado con maquinaria, descolmataciones, para que cuando se activen estas quebradas que hoy se están activando, no vulneren, no perjudiquen ciertas viviendas o cierta población. De todas maneras, este fuerte niño que ha azotado nuestra provincia de Tumbes ha provocado el aislamiento total de la provincia, de la región de Tumbes. El aislamiento total, y el cual venimos solicitando en diferentes entrevistas, canales, pidiendo el apoyo del puente aéreo que nos permita llegar con medicina, con alimento, con agua, para nuestros agricultores que lo han perdido todo, para nuestros amigos de los caceríos, de los sectores de la provincia de Tumbes. Casitas, San Jacinto, Pampas del Hospital, San Juan de la Virgen, Corrales, han sido golpeados. Y bueno, la escasez es tremenda, y peor aún, el tema del aislamiento de Piura, Chiclayo, ahora Trujillo, con el tema del puente Virú. Es complicado, complicado, vengo desde tan lejos, una ciudad que necesita la colaboración, el apoyo. El Ecuador se ha acercado a Tumbes, el Ecuador ha llegado con un camión lleno de agua para la población. Eso es importante, pero queremos, por parte de nuestro presidente de la República, el apoyo por parte de los alimentos, de la ayuda humanitaria. He visto en diferentes partes, he estado solicitando ayuda humanitaria que en diferentes puntos de la ciudad de Lima se vienen recogiendo. Y de verdad, yo felicito a la ciudad de Lima por ponerse de pie en esta situación difícil que atraviesa todas las regiones del norte del país, que son las que de alguna manera uno ha podido observar y verdaderamente solicitar al presidente de la República la atención. Hay más de 16 mil viviendas totalmente destruidas, 6 mil pobladores que han sido de 6 mil situaciones que han tenido que desocupar estas personas, 6 mil personas, y también tenemos lo difíciles, 38 instituciones educativas, 34... Así es, justamente cuando se ha iniciado el año escolar, estas instituciones educativas están completamente inundadas y colapsadas. Así que, bueno, reiteramos... 34 centros de salud. 34 centros de salud también. Así que un llamado también a las autoridades del Ministerio de Salud. En verdad, el gobierno central ha apoyado, como nos contaba el alcalde de Lamas, ya con maquinaria del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la ayuda todavía es insuficiente y hay mucha población afectada en Tumbes. Tumbes, Chiclayo, Piura, Trujillo, se encuentran afectados por esta situación de emergencia. Así que hacemos un llamado al gobierno central, que estoy seguro que lo va a escuchar alcalde. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el Dominical. Y le he pedido unas últimas palabras para sus vecinos, por favor, para que pueda dirigirse a ellos. Y también invocarnos a que mantengan la calma. Así es, a mantener la calma. Vengo pidiendo ayuda a diferentes sectores porque Tumbes lo necesita. Sabemos que los ministros, los congresistas, están también viendo la forma de cómo apoyar a Tumbes. Necesitamos evacuar personas que están ahorita en situación de riesgo en el hospital. Queremos evacuar personas que verdaderamente vienen sufriendo los avatares del fenómeno del niño. Y es por eso que nada más lo que solicitamos es el puente aéreo para el tema de la ayuda humanitaria. Nosotros allá tenemos maquinaria que viene trabajando en diferentes puntos para poder mitigar o disminuir los índices de las vulnerabilidades que han provocado. Pero lo que queremos de nuestro presidente es el tema de las motobombas, el tema de la ayuda humanitaria, que va a ser muy importante la medicina, los alimentos, el agua, que es lo que hemos venido acá al canal de Panamericana a solicitar ese apoyo a nuestro presidente de la república. Muchas gracias, alcalde de Lama. Ya lo sabe, también colabore con la ciudad de Tumbes que está necesitando nuestra ayuda.